En un verdadero drama se ha convertido viajar a la isla de Providencia esta semana para decenas de residentes que desean pasar Navidad con sus familiares. Aseguran que desde la semana pasada están tras la compra de un cupo. Yo estoy acá desde el domingo, o sea yo tengo que 13 días de estar acá en la isla. Yo tenía cupo en el catamarán el domingo. Y resulta y pasa que cuando ya estábamos ahí en el catamarán nos dijeron que la Capitanía de Puerto no dio permiso de que el barco saliera con motivos de mal tiempo. Entonces pues desde ahí hemos vivido un carvario pues aquí en el aeropuerto. Hemos estado viniendo desde el domingo, lunes, toda esta semana hemos estado viniendo inclusive hasta hoy miércoles y nada más. Hemos estado desde el domingo buscando un cupo acá, pero vine con cupo en el catamarán, no está saliendo. Entonces llevamos días acá, pero toda la gente que se va para Providencia son turistas. Todos los días tengo que cancelar, no tengo ni cupo de donde vivir aquí en los hoteles. Desde horas de la madrugada llegan al aeropuerto en busca de una silla disponible, pero la respuesta sigue siendo la misma. Desde la semana pasada tratando con un cupo para regresar a la casa, me arriesgué para venir pensando que iba a poder regresar a casa y nada, estoy desde esta mañana acá afuera y nada, no hay cupo. El desespero de los viajeros ha hecho que se plantee como alternativa un vuelo charter, pero pagando un alto precio por un solo tiquete. 300 mil pesos no es justo, porque ellos van con pasajeros y regresan con pasajeros, eso no es justo, realmente no es justo. La aerolínea de Camerón aseguró que hay en lista de espera 33 personas, cantidad mayor a la disponible en cada avioneta que es de 19 viajeros, una respuesta que desilusiona a quienes hace mucho tiempo no ven a su familia. En siete años no he pasado una vida en mi casa, ¿qué hago? Nadie da soluciones, las aerolíneas no dan soluciones, nadie da solución, no les interesa. Ante esta falta de cupos, la Fuerza Aérea ha dispuesto sus aviones para transportar a algunos pasajeros de manera prioritaria como adultos mayores, mujeres y niños.